La dinámica que hubo el día de hoy fue una actividad lúdica en la cual vimos fútbol adaptado. La idea era ver cómo los chicos se adaptaban a ciertas dificultades, como él era estar ciego, el no tener un brazo, el no tener una pierna, el estar embarazada, etc. Pues me tocó de ciego y sentía miedo de caerme o desesperada por verlo. Vamos a ver las discapacidades de los demás, que hay que tratarlos como todos, no hay que hacerles bullying, no hay que tratarlos de diferente manera, todos somos iguales. Con este tipo de actividades hemos visto que hay mayor integración, vemos los valores y hacemos que todos los integrantes o todos los participantes se integren y se conozcan. Eso ha logrado que al conocerse haya un poco más de confianza, se haga una mayor democracia, una toma de decisiones y eso ha logrado una muy buena cohesión dentro de esta comunidad que viene siendo la Colonia Independencia. Aprendí respeto, trabajo en equipo y tolerancia. Gracias a todos y por darnos esta experiencia para saber más. La finalidad, el objetivo de este programa es que los mismos niños sientan el aprecio, sientan el sentido de propiedad, ya sea de las instalaciones, de los centros comunitarios o los parques. Un testigo social es quien se encarga de coordinar las actividades entre Educación para Compartir y las personas de la comunidad para que vengan y participen en las actividades que se realizan en este parque. Un ratito salir a correr, a hacer zumba, por ejemplo, a hacer las retas y a jugar el área de juego. Sí, son muy buenos porque aprendes muchas cosas y a socializar con la gente. En este caso, en este tipo de actividades hemos logrado integrar tanto niños como niñas, darles un papel dentro de la actividad física como tal para que los mismos niños aprendan que tanto niñas como niños son iguales. Nos hicieron un juego infantil, una lámpara solar, un bebedero, nos pusieron un juego de gimnasio para el aire libre para que las personas, tanto adultos como jóvenes y niños, vengan y tengan más actividad aquí en el parque. Están muy bien cuidados, no como otros espacios que hay veces que vas y ahí no vayas porque robas. Hay cosas así. Y es muy grande y hay mucha gente que te puede cuidar. Vienen tanto familias como los niños, como los abuelitos trayendo también a sus nietos. Entonces hay mucha interacción familia. Pues quienes están encerrados todo el día en su casa y pues tienen más libertad en un lugar así, en un parque. Gracias por invitarnos a este torneo, gracias por hacernos divertir un momento y tratar de jugar lo que queremos, de lo que nos hace divertir.